Es un día nuevamente importante en lo que representa nuestra visión y nuestra decisión de seguir avanzando en acciones que permitan que sinceramente nuestros riocuartenses puedan vivir un poco más tranquilos. Estamos absolutamente convencidos de que hoy el tema de la situación de la inseguridad, la situación que vive cada uno de los riocuartenses, porque lo vivimos, lo palpamos y lo compartimos en el contacto diario que tenemos en el territorio, en cada uno de los barrios, porque sinceramente es una gestión que estamos en la calle. Por eso, lo primero, estamos convencidos de que los problemas para poder resolverlo primero hay que visualizarlo y no esconderlo. Segundo, identificar qué es lo que cada uno podemos aportar. para poder mitigar y ayudar a que las situaciones sean menores. Después, trabajar en equipo. Y nosotros sabemos la potente herramienta que implica en una comunidad un vecino no sólo comprometido, sino con herramientas suficientes y necesarias y que le sirvan para canalizar ese compromiso que el riocuartense tiene. Y ojo, en alerta, viene a representar eso. Viene a representar poner el mano en el celular de un vecino para que de manera más fácil para comunicarse que es a través de un WhatsApp, que creo que hoy es herramienta comunicativa sin que sea una aplicación que lo ocupe memoria, que lo pueda hacer, para que pueda colaborar con esa alerta temprana y rápida para que nosotros podamos intermitir. Estamos presentando ya el lanzamiento del público del programa Ojo en Alerta a través de un ingreso muy simple a la página web del gobierno de riocuarto.gov.ar y completando un breve formulario, ya estamos, el equipo se pondrá en contacto con ese vecino o vecina para generar la reunión en los próximos días que nos permita adherirlo al programa a ese vecino, pero además también a todos los vecinos que sean parte de la cuadra del barrio y que quieran formar parte de este programa de participación ciudadana y seguridad comunitaria. El programa consiste en establecer una herramienta ágil, fácil y simple de comunicación entre el Estado y los vecinos. ¿A través de qué? A través de WhatsApp, algo que tenemos todos en el celular y que no requiere ningún tipo de instalación extra. Y que a partir de eso podamos generar un cambio de cultura, un cambio de comportamiento en donde se genere un compromiso del vecino en avisar cualquier situación que perciba a través de sus sentidos en la vida pública y que amerite la intervención de las autoridades, tanto sea la policía, la guardia local, un servicio de emergencia, bomberos, lo que sea. Que no nos dé lo mismo lo que pasa a nuestro alrededor y que si algo nos causa una sospecha, avisemos, porque eso es lo que puede marcar la diferencia. Gracias.